No se las vaya a perder aquí en Sin Censura. Mientras tanto, déjeme irme de Baja California Sur a Baja California, al norte. Le pido al equipo que nos grabe para con muchísimo gusto saludar a mi compañero y amigo, al queridísimo Manuel Ibarra, periodista independiente, maestro comunicación, pero sobre todo el martillo de los fachos. Querido Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va la vaina? No te escuchamos, amigo. Ah, te decía, discúlpate, te decía que un gusto tenerte aquí en México. Un abrazo, Toño. Sí, amigo, estamos en el mismo país, pero no sé si debido a las distancias nos encontramos a la misma distancia. Ah, bueno. Pero pues un día de estos estaremos dándonos la vuelta por allá, por Baja California. Totalmente. Hacemos una ruta ahí, padre, ¿no? Puedes venir a la ruta del vino de Mexicali. Exacto, ¿no? Así es. Y a la comida china de Ensenada y a la ciudad fea de Tijuana, dices, Ochi, ¿no? Sí, exacto, exacto. Que, por cierto, ahí perdió por más. La gente sí se lo cobró. No, y sabes qué, que más que se lo cobraran, yo lo que no entiendo es cómo es que todavía piensan que Xochitl Galvez... Podemos empezar con eso, querido Manuel, ¿no? ¿Cómo piensan por ahí estos personajazos que Xochitl Galvez todavía es mediática, que va a poder ser parte de este nuevo partido que se quiere amalgamar sobre la llamada María Rosa, ¿no? Un partido que, mira, me parece va a tener el mismo éxito que el partido Barra Libre del comandante Borolas. Bueno, el comandante Borolas, Felipe Calderón, le llamó México Libre, ¿no? Y no consiguió el registro porque, pues, nadie quería estar en ese partido. Igualmente, por mucho que hayan marchado los cretinazos y fascistas, va a estar medio difícil que se puedan amalgamar en un partido político. Y, pues, de todas formas, ahí están dándole la vuelta a Xochitl Galvez en los medios, ya estuvo con Reforma, ya estuvo con Loretito en la plataforma Chayoteri de Choque de Latinos para, pues, hacer tontería y media. ¿Qué opinas de esto, querido Manuel? Sí, la traen en esta ronda de medios, la vimos en Reforma, yo diría hasta incluso en una faceta que rara vez la vimos, la vimos desmejorada, ¿no? O sea, como todavía en shock. Se confirmó estas versiones que ya veníamos en medios independientes, incluyendo, obviamente, Sin Censura. Y por esto, ahorita que terminemos, les voy a tener una primicia de cómo aquí en Sin Censura tenemos siempre lo último. Pero mira, mira nomás esas, si lo pone don David, las muecas, o sea, incluso alguien señaló, y me pareció curioso, ¿no? Para el anecdotario, que no solo se veía triste, sino ya, incluso no, no, no le salía este tic que tiene al habla. O sea, que estaba hablando, incluso, pues, sin, 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 sin transformar las R's en G's. Y confirmó los malos tratos de, de como dijera el buen Vicente Serrano, meco, narco, ¿qué digo, marco, no? Que es una persona muy prepotente. Ahora yo me pregunto, ¿cómo una persona intelectualmente tan incapaz todavía tiene las agallas de, de ser prepotente, no? O sea, digo, es, 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 es un, es una política pésima, Xochitl, pero, pues, es tu candidata presidencial, ¿no? O sea, hay que guardar ciertas formas, ¿no? Al menos. Y se confirma todo eso que veíamos, de que le, la, la obligaban a decir cosas ahí en los discursos, le pasaban recaditos. Tenemos ese, ese video que lo pusieron muchas veces en Cintensura. Lo pusimos, vaya, porque soy parte de esta familia también. Este, de cuando le dice, me, 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 marco. Y no se te olvide de hablar también de estos, salúdalos, por favor. Y ahí va Xochitl, ¡ay, también, saludo! O sea, y bueno, y yo no sé tú qué opinas, estimado amigo, este, Toño Ruiz. Pues, somos la, la dupla Ruiz Ibarra o Ibarra Ruiz. Este, que esto ya me parece una gira de presentación del nuevo proyecto político, ¿no? Del Partido Rosa. Por ahí anda una foto donde sale el saco de pus, que todo lo que toca lo, lo sala, lo destruye. Zambrano, creo que Max Cortázar, y ya diciendo que están planeando algo, un nuevo golpe democrático. ¿Qué es el Partido Rosa? O sea, mira nada más estos personajes. Gil Suárez, es Gil Suárez, no era, no era, este. Ahí está, Max Cortázar, Suárez, Acosta Naranjo y el saco de pus. Entonces, aparentemente sí tienen una, un, una meta. Y yo creo que, pues, quizás sí logren juntar el millón de firmas, quizás. Este, para, para que Xochitl siga siendo un, un activo, según ellos, en el nuevo partido de la María Rosa. Pues, lo cual, digo, me parece, me parece un chiste, ¿no? Pero no, no sé tú cómo lo interpretas. Yo así lo interpreto, que esté con Loretito en Letrinos, que está en Reforma. Pues, ya es una gira de medios, porque la señora, yo creo que sí, a nivel humano. Yo no le tengo ninguna lástima a la señora. Ahora, hizo una guerra sucia terrible contra Claudia. Comparó con un horrible dibujo de un gusano en una universidad. O sea, eso me viene mucho a la mente. Ahora que dice que la misoginia y que no sé qué. Esta señora es la principal misógina que hubo en la campaña. Sí, no, y es que eso es lo más indignante de todo, querido Manuel. Me encanta la dupla Ibarra Ruiz. Suena muy chico. Pero fíjate, eso es lo más encabronante de todo. Que nos hagan el planteamiento supuesto de que la pobre Xochitl Galvez fue víctima de la misoginia, fue víctima de los ataques. La señora Xochitl Galvez fue víctima de la señora Xochitl Galvez. Eso les tiene que quedar claro a estos cabrones. Y ella, de verdad, ya no puede salir a mentir. O sea, esta ruta mediática que le llevan, que le traen ahí a Xochitl Galvez, es ofensiva para el pueblo, querido Manuel. A mí me parece que esto es de verdad hasta de tristeza.